Hola, hola gente bonita, ¿quién sabe cuánto tiempo no voy a durar esta transmisión? Porque tengo bien poquita carga Le dije a esta niña que me lo pusiera a cargar Acabamos de terminar, acabamos de terminar Ay, si me pelo es bien bueno Ay, ahora Me rapa, ¿por qué? Sí, me rapo Ay, porque hace bien calvo Sí Ya tiene tres pelitos Tres pelitos Mira, ni pelo, ni pestañas Ni cejas Ni cejas, ni nada de acá Ay, ahora Ay, chocho, ¿qué hace más? Oye, ¿te fuiste? Richard Díaz y Daniela Alcaraz, saluditos Ya se fue la chula Ay, empeche Andaste trabajando, hija Sí Ay, como toda una cocinera Ay, te ves bien negra Ay, me ven negra Ya por eso acabó la jornadita Miren, guardar bien la colita ya, miren Van a hacer una colita Anda, anda chancando La pajarita Anda chancando ¿Qué es eso? Chambeando Ah, sí Karina Marisa ¿Qué vendes en la feria? Vendemos Ahí está, miren Esto pasa en León Conchita Dice, esos tacos Los típicos de tripas Tacos de tripa De buce de chorizo De pastora y de costilla Tacos, tortas y quesadillas A ver qué, mija Déjame la ayuda De mujeres De mujeres ¿Cómo no les veo gente mañita? Me vino en show De mujeres Ay, la corteza Esta es la hora que nos iban a tirar a las 10 Ay, ahora Ay, bien temprano Marta Sosa Saluditos del día del canal Lupita Aguilar Karina Mares Airam Serrano Verdad, es mañana Todos los saluditos Carson García Saludos Y Jessica Quintero Mari RM ¿Miraste a la Wendy? No No, pero yo ando que trabajando Qué padre que estuviera yo cotorreando también Pero no, yo tengo que trabajar Gente bonita Así es Mis ingresos no son los mismos No se asemejan No, en nada Ni se acercan Para nada Yo sí tengo que trabajar Qué padre que me la ayudan Ni la media no dan No, ni se acercan Ni para nada Ni se asoma un poquito No Mira a mí A ver la silla, hija Rápido La silla, ándale Alex Rose Los cueros del Del flequito Del gorrito Porque es que yo sí tengo pelo Yo les hemos hecho trabajando hoy Ay, bien, no, toquen la venta Me duelen los palones Ay, ahora Ahí está, nío Está, nía Va a decir la gente que te estoy explotando No, es que le digo que si vamos a salir diario hasta ahora Pues yo creo que a lo mejor no voy a venir Porque Diana me va a entrar a la escuela el lunes ¿Y dónde no me va a estar? Sí, no, no, pues no Ya Mañana sí te vienes El domingo ya no vienes Mañana y el domingo No, el domingo ya no Porque el lunes entras a la escuela Yo voy a dormir más temprano Mañana me voy a venir, pues Y mañana me voy a estar todo el rato cotorreando Ay, ahora que cotorreando Porque va a venir esta ¿Quién? ¿Cómo es su nombre? Leti 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 Fonseca, mi prima Es tu prima, de verdad No Es tu prima, de corta de ma Que no Dice Ahorita todavía va a llegar y va a ver una película Está loca, no, ya hemos llegado No, sí, estoy cansado A Víctor, saluditos Pepe Flores, saludos Ya se acabó el concierto de Camila ¿Sí fue Camila? Camila estuvo hoy en el palenque Ay, desde aquí oradas Ya, ya desde aquí oradas Y apenas andas dispiando Porque apenas estamos transmitiendo, hija No chingués Apenas tuvo tiempo Sí Miren Pinche, pinche Palencote Parece un Este ya no lo saco por mañana Sí, parece, no Parece un Un platillo volador de lejos Ahorita, ahorita, avísame Aquí en Aguascalientes Valida Macías Ah, ahorita voy Ahorita voy Luz a Mariamina Saludos, saluditos Saluditos A Víctor ¿Te has ido a la baica? No, ¿cuál baica? No tenemos baica Alejandro de Mírez, saludos Alejandro de Mírez, perdón Saludos, manita ¿Qué tal de gente? 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 No, no, no ¿Cómo que en la baica? No No, no, no No va a parar Se ve el perreo Como para irnos en baica La verdad Saludos, saludos Saludos, saludos Miren la soledad de la feria Miren la soledad de la feria ¿Y ustedes por qué se me cortó? Gente, ¿cómo está? 599 ¿Cómo me las se las gastan? Mónica Rodríguez ¿Cómo le dices que está? Que los zapachos ¿Qué tal de gente? Saben Yo no sé dónde Es de la huelita No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ay, Dios Que doble Carreado La verdad Ay, Dios Voy a cortar esta transmisión Porque la música ¿Qué? Lo que Aquí hubo que no se alcanza a diseñar ni una ni otra ¿Qué tal de gente hubo la venta? Hubo muchas de la Más o menos Más o menos La verdad Sí, el rato El rato Preguntaba la gente Pero no A mí ya me la pegiste a la plancha La verdad Ay, se me va a apagar el teléfono ¿Para qué? Sí, ya cero yo Sí, yo Ay, ahora Ay, me hecha Ay, ahora Ay, esta de ella ¿Qué les digo? Ya, ya vamos Es que me hay No quiero ni una ni otra Pero Mejor para no errar Para no errar Vamos a poner el silencio ¡Gracias! 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 Es velada Y luego para irse a la escuela No, mejor que se quede en la casa Con la plena ¡Gracias! 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 Dijo de un saludo Saludos Es decir, Rodríguez Y adrenaba La de esa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!